Continuamos con los videos de Pokémon Stadium 2, venga, pero vamos a Pokécop, en la categoría Pokéball, ya tengo el equipo registrado, así que continuamos, venga, Pokécop, Pokéball, Battle 1, batalla número 1, contra Hookcatcher Nelson, tiene puros bichos, así que, listo. Mi primer Pokémon es Tyranitar contra Venonat, venga, Fire Blast, y, pa. ¡Oh, Fire Blast! ¡Thrilled a weakness! ¡Wow, eso fue rápido! ¡Ya está abajo! ¿Esto se convierte en una batalla de un lado? Siguiente Pokémon es... ¡Oh, es Janma! ¡Yanma! ¡Oh, Yami! ¡Y... Rock Slide, Avalancha! ¡Por 4! ¡Ni modo! ¡El último Pokémon es... ¡Ladybub! ¡Esto es el último Pokémon! ¡Ladybub! ¡El número de Pokémon restantes es 3 a 1! ¡Esta batalla ha sido una de un lado! ¡Y... Rock Slide, Avalancha! ¡Rar! ¡Por 4! ¡Bip-pip! ¡Lo último Pokémon va a caer! ¡Y ahí llega la batalla! ¡Y listo! ¡Vamos a la siguiente batalla! Barol 2 batalla número 2 contra swimmer bruce tienen puros de agua así que listo mi primer pokemon electro contra voli queer wilmer thunder ball y listo ¡Y listo! El siguiente Pokémon es... ¡Golden! ¡Y... ¡Thunderbolt! ¡Wow! ¡PAM! ¡Wow! ¡K-O'd by one hit! ¿Hay alguna manera de dejar esta fuerza increíble Pokémon? El último Pokémon es... ¡Oh, es Stardew! ¡Estoy down to the last Pokémon Nato! ¡The number of remaining Pokémon is 3 to 1! esta batalla se ha convertido en un lado y... THUNDERPOT PAAA PAAA GALPE CRITICO continuamos PAA PAA Battle 3, batalla número 3 contra... Iker Chester, tiene cuatro rocas, vamos a ver, y listo. Mi primer Pokémon, Alokazam, contra... Graveler... Y... Ice Punch... Y listo. Siguiente Pokémon, Rhyhard. Y... Ice Punch... Oh, what's this? Thrilled a weakness. It's relapsed with only one hit. This has turned into a one-sided battle. El último Pokémon es... Matchup! This is the last Pokémon. The number of remaining Pokémon is 3 to 1. This battle has become one-sided. Y... Psychic! 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 The lastарт... Bad! Stratron! Let's go ahead. The last Pokémon goes down! And there goes the battle! Vamos a la siguiente batalla. Battle 4, batalla número 4 contra Super Nerd Clifford, entre eléctricos y normal y listo. El primer Pokémon es Ducturion, contra, ¿Cómo se llama?, ¿Cómo se llama?, ¿Cómo se llama?, ¿Fluffy?, y Airquake, Terramoto, ¡Pum!, El siguiente Pokémon es Electrode, y Screech, Seguido, no sé cómo se diga, Fin, Airquake, Terremoto, ¡Pum!, Resistió al ataque Electro, y Sonic Boom, ¡Pum!, Bueno, no sé cómo se encuentra elline학. El siguiente Pokémon es, el último... ¡Oh! ¡Es Haunter! ¡Haunter! Y... ¡Airquake! ¡Terremoto! ¿Esto lo hará? ¡Pam! ¡No hay más Pokémon restantes! ¡Y ahí va la batalla! ¡Tarere! ¡Tarere! Vamos a la siguiente batalla Contra Beauty Alisa Tiene pokémones de Tipo normal Tres de agua Tres de agua Dos de agua Así que Uno, dos, tres Listo Mi primer pokémon es Electro Contra Mil tank Y Thunderbolt Body slam Golpe cuerpo PAM Y Thunderbolt Siguiente pokémon es Corsola Corsola Leftover Venga Electro Thunderbolt Resistió Corsola Mirror Code Mirror Code PAM Adiós Electro Mi siguiente pokémon es Doctrion 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 Psycheek 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 PAM Airquake Terremoto PAM Earthquake PAM That's a hit There it is Naka Adiós Corsola Adiós Corsola There's only one pokémon left to come up The last pokémon is Skiplum Skiplum The number of remaining pokémon is Two to one The tenth battle continues Venga Doctrion Rockslai Avalancha PAM That's a raccoon Skiplum Let's see Drenadoras Rockslai Avalancha PAM That's a hit That settles this battle And there goes the battle Y listo Y listo Battle 6 Batalla número 6 Contra Burglar Jensen Tiene variado el equipo Así que Uno Dos Tres Listo El primer pokémon Doctrion Contra Charmelian Charmela Y Utiliza cambio Y pone a Glicar Glicar Airquake Terremoto Pero no le afecta Y Rockslai Avalancha How's that? PAM A light hit Y What's this? Whoops That missed The white hot battle continues I'm gonna doctrion Slash There's the attack A light pass Me quito el objeto Creo que es Steve No se como se diga Y Rockslai Avalancha PAM Slash PAM Golpe crítico Cerca Y Slash PAM Golpe crítico El siguiente pokémon es Versian Si se puede el Doctrion Y Fissure Excelente Excelente Oh no Fissure Excelente Y regreso Charmeleon Un Dark Y Terremoto Terremoto Tero 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 De Tero 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 Y Listo Y Listo Y ¡Gracias! ¡Semifinal! ¡Semifinal! Contra Border Cloud No sé cómo se diga Tiene Cuidado y Uno Dos Y Tres ¡Venga! Mi primer Pokémon es... ¡Electron! Contra Tauros Y... ¡Tunderbolt! ¡Pam! ¡Strength! ¡Fuerza! ¡Electron! ¡Electron! ¡Cerca! ¡Leftor! ¡Electron! 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 el ultimo pokemon es Vaporeon y Thunderbolt Icy Win Velocidad Baja Y Tunerbolt ¡Tunerbolt! ¡Pam! ¡Golpe Crítico! Y listo Vamos a la ultima batalla Final Battle Batalla final Final Contra Venga Batalla final Mi primer pokemon es Tiranitar Contra Smirgul Y Crunch Triturar Golpe Crítico ¡Pam! ¡Pam! Creo que nos enfrentamos a Saichick Mason Contra Y entra Clefable El número de pokemon El número de pokemon es de 3 cada 2 Esta batalla es todavía muy cerca de certain Ok Airquake Terremoto ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso implica de damage! Resistió al ataque Atracción 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 Y Está traído ahí ¡Eso es un ataque! ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso fue bueno! Cerca ¡Thunder Punch! ¡Eso fue el ataque! ¡Eso fue un ataque! Una gran diferencia entre los dos combatantes Y Pero no ataca ¡Thunder Punch! ¡Pam! Está paralizado Un Pokémon todavía capaz de subir pero el otro se ve enfermo Y... Thunder Punch! Venga Tirenitar! It's Paralyze! Ice Punch! PAM! Otra vez! Venga Tirenitar! Ice Punch! PAM! Y... PAM! Ice Punch! PAM! PAM! This Pokemon is not much attracted by the opponent! The sparks are flying from both competitors! Ice Punch! PAM! That did little damage! It appears to be attracted to the other Pokemon! These Pokemon will show signs of fatigue! Thunder Punch! Yes! It's a hit! Yes! It's going down! It's a hit! Good job Tirenitar! So! What will be the next Pokemon? My second Pokemon is... Doctrion! The opponent is weak! What an opportunity! One Pokemon is still capable of going up! But the other one looks tired! And... Rock Slide! Avalanche! Wow! Rock Slide! PAM! Right! That's a hit! Oh! It has no strength left! There's only one Pokemon left to come up! The last Pokemon is... The last Pokemon is... Slowpoke! The number of remaining Pokemon is 2 to 1! The 10th battle continues! Venga! Doctrion! Airquake! Terremoto! There it goes! PAM! That inflicted some damage! Side check! Oh! Surf! There's the shot! It's super effective! The crowd's excitement is building from this heated battle! And... Airquake! Terremoto! Aferious attack! Hiss! That was good! Bien hecho, Doctrion! Surf! A powerful blow! Oh! And down it goes! Ego Keaton has only one Pokemon left for battle! The last Pokemon is... Oh! It's Electro! Electro! And down to the last Pokemon now! Will the deck hit beside the outcome? And command your main! Thunderbolt! Wow! Thunderbolt! PAM! That's just it! Yeah! The last Pokemon goes down! The last Pokemon goes down! Congratulations! The champion has been decided! Y listo! Raising Batch Smirgul Ductrio Dragonite Tiranitar Electron Pokequop Pokebola Pokeball Clear Y listo Gracias por ver el video Saludos